TODOS SOMOS PROM! TODOS SOMOS PROM! Vuelve a casa con la página de salud Y nos fuimos a Querétaro y también a la de la cruz Hemos un negocio que no nos guste PROM Buscamos a la banda que quiera buscar PROM No somos las estrellas, la pierna de PROM Estamos convencidos de que TODOS SOMOS PROM! TODOS SOMOS PROM! TODOS SOMOS PROM!